En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Mayo de mejores lavavajillas de encimera. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5 Klarstein Azuria Lavavajillas de Mesa Eficiencia energética a más Consumo de agua, 6,5 litros 6 programas de lavado Autolimpieza 49 dB Diseño de puerta con cristal frontal negro Blanco Su precio orientativo es de 279 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.7 sobre 5 puntos Top 4 Klarstein Amazonia Mini Lavavajillas Función vapor y secador Pantalla negro 6 programas 2 cubiertos Consumo de agua Consumo de agua, 5 litros Señal sonora de seguridad Eficiencia, A Nero Su precio orientativo es de 399 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos Top 3 Klarstein Amazonia 8 Lavavajillas Diseño compacto Clase energética y, 6 programas lavado 2 cestos extra avals 1620 W Acero inoxidable Modo eco 55 centímetros Ancho Plata Su precio orientativo es de 399 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos Top 2 Boss SKS50E32EU Serie 2 Lavavajillas pequeñas AI 174KWH Capacidad de cubiertos 6 Tecnología Active Water Sensor de carga decoración de metal Su precio orientativo es de 315 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos Top 1 Boss Lavavajillas 48 dedos 70 grados Color blanco Tiempo de ciclo 225.000 Su precio orientativo es de 414 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción Esperamos haberte ayudado